Las embarcaciones que salen desde el corregimiento de Palomar se vieron obligadas a suspender el servicio por los bajos niveles en el río Cauca, debido al riesgo de accidentes que esto puede representar. A don Saúl, por ejemplo, le tocó presenciar cuando el Johnson, embarcación en la que se transportaba, se quedó encallada. Esta mañana se encalló el motor donde iba subiendo, tuvo que bajarse el motorista y el cadenero a embararla por allá donde estaba encallada, pero en un piedregal. Este es el paso crítico en el sector La Esmeralda, donde los yonceros deben bajarse y empujar la embarcación. Los transportadores fluviales aseguran que es primera vez que se presenta esta situación en el río Cauca. Todo eso está seco, tienen que empujar los yonzos para poder pasar. Entonces ellos como que no les gusta salir así porque de pronto pueden tener un accidente en el río o alguna cosa. Poblaciones como los medios Palanca, Palomar y Barranquillita se encuentran afectadas por esta situación.